Con esto, a lo mejor en el próximo periodo, a lo mejor van a haber más candidatos interesados enseguida adelante y con una visión de futuro de que tenemos que ser más siempre. Y bueno, los vecinos que no participaron, yo los invito a que se inscriban en la Junta de Vecinos, que vengan a las reuniones, que si han de criticar algo, si lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien, más o menos, qué cosa hay que superar, que lo digan aquí. Sí, yo soy de una de las convencidas de que cuando uno dice la opinión y se hace cargo de ella, todos progresamos, todos nos vamos conociendo. Y entre más nos conozcamos, yo creo que le estamos dando un golpe a la delincuencia, nos estamos apropiando de los espacios públicos, además que aquí hay una sede muy bonita, del programa Quiero Mi Barrio, está en la independencia donde poder actuar, donde poder reunirnos, lo que sí que hay que hacerlo de una manera ordenada, planificada y con el aporte y la opinión de todos los vecinos, no tan solamente la Villa Lagüen, yo también le agradezco a los vecinos que se empezaron a integrar poco a poco, del Portal 1, algunos del Portal 2, que quieren participar en lo que a ellos les gusta. Aquí participa bastante gente de la tercera edad, de la gente de la salud, y me siento contenta por ellos, y desde ya les doy las gracias, y los que yo no les caigo muy simpáticas, bueno, conversemos, de eso se trata. Bien, gracias. Gracias.